Bueno, muy bien. Qué lindo encontrarnos de vuelta. La verdad que hoy tenemos una Mishnah muy fuerte en Pirkeabot. Vamos a tratar de estudiarla y ustedes saben que antes de empezar les cuento algo que increíblemente cuando, digamos, por un lado yo estaba preparando esta Mishnah y por otro lado estaba estudiando cosas que tienen que ver con la preparación para la Mishnah. Y vamos a ver cómo hay una correlación, cómo hay conceptos que podemos aprender, digamos, de esta misma Mishnah como parte de nuestra preparación para Rosh Hashanah, que ahora estamos ya a un poquito más de tres semanas de Rosh Hashanah. Así que, bueno, vamos a empezar. Bueno, los saludo de vuelta. Hola, buenas noches. Bienvenidos a munahoy.com. Bienvenidos todos los que están conectados. Bienvenidos los que se van a conectar en otro momento. Estamos estudiando Pirkeabot, el libro ética de nuestros padres. Estamos en el capítulo 5. Hoy vamos a ver la Mishnah número 9. Este Shibur fue preparado para que sea también el mérito del estudio, Lelunishmat, Shlomoda, Daniel, Ben, Raquel, Marta, que en estos días se cumple un año... No, no, no escucho, yo no escucho. No escucho. Que en estos días se cumple, les decía, un año de su partida física, que también sea Lelunishmat, Rafael Ben-Nede, Moshe Haim Ben-Naomi y Ayala Bat-Hayab. Y Lelabdil, diferenciando, también que sirva para una pronta y completa recuperación de Shoshana Bad Dora, que pronto se sienta bien y esté perfecta. Bueno, vamos a ir el texto directamente en castellano, digamos, para poder verlo juntos. Dice así, hay cuatro tipos de carácter entre los hombres. El que dice, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Es un ignorante. El que dice, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, es una característica intermedia. Algunos dicen que esta es la característica de la gente de Sodoma. La Misionada avanza y dice, el tercer caso sería el que dice, lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo. Ese es un jazid, una persona piadosa, benévola. Y por último, el que dice, lo mío es mío y lo tuyo es mío. Ese es un malvado. Yo, si me permiten, la quiero leer despacito una vez más porque parece un trabalenguas porque son expresiones muy similares, pero en realidad son cuatro expresiones que son bien dispares una de la otra. Entonces, la leemos rápidamente de vuelta. La Misionada dice que hay cuatro tipos de carácter entre las personas, entre los hombres. Son cuatro actitudes. Empieza diciendo, el que dice, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Acá está, evidentemente está cruzando las propiedades. Todo lo que es mío ahora es tuyo y todo lo que es tuyo es mío. Dice, ese es un ignorante. El segundo caso es el que dice, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Con esta frase elegí convocar al encuentro de hoy porque acá dice que es una característica intermedia. Es como que él no se mete con lo del otro, pero tampoco quiere que los demás se metan con lo de él. Como que está un poquitito en su burbuja. Y la Misionada misma aclara que hay una opinión que dice que es una característica intermedia, pero hay otra opinión que dice que esa es la característica de la gente de Sodoma. Sodoma era, se acuerdan, el pueblo que existió físicamente o geográficamente en la zona cercana a donde hoy existe el Mar Muerto. Y era un pueblo muy, digamos, muy cruel, muy caracterizado. Inclusive en el Talmud hay algunos relatos que son tan crueles que son, digamos, hasta inverosímiles. Pero desde que, digamos, la actitud que ellos tenían era una actitud absolutamente cerrada. Una actitud de aislamiento y de no interacción, no entre ellos y ni siquiera con el mundo exterior. Entonces ahí cuenta el Talmud de historias de gente que a veces llegaba ahí y se terminaba muriendo de hambre porque ni siquiera lo dejaban comprar alimentos. Es una actitud donde la crueldad era la moneda corriente. Entonces, bueno, algunos entienden que esa era la característica de la gente de Sodoma. Por último, bueno, por último no. Después está el tercer caso, el que dice lo tuyo es tuyo, perdón, lo mío es tuyo, perdón, lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo. Dice, ese es una persona, un jazid. Un jazid es alguien que hace más de la estricta letra de la ley. Un jazid es una persona que hace más de lo que se le pide que haga. Entonces se le pide que haga diez, si la Torah pidiera que haga diez, él viene y hace aún más de diez porque va un paso más en la entrega. Dice, bueno, es este el que puede despojarse en un principio de todo. Y dice, mira, lo que es mío es tuyo y quédate tranquilo porque lo que es tuyo sigue siendo tuyo. A mí no me debes nada, no me tenés que dar nada, no hay ningún tipo de cuentas, no hay nada. Es una actitud poco frecuente de encontrar, nos encantaría creo que convivir con gente que tenga ese tipo de actitudes, pero es una actitud poco frecuente y tal es así que la Mishnah lo singulariza como alguien que es benevolente, como alguien que es, digamos, un jazid. Y el último caso es, digamos, el malvado, el que está absolutamente, no quiere saber nada. Digamos, no quiere saber nada con compartir porque dice lo mío es mío. No solo con eso, sino que después dice y lo tuyo también es mío. O sea, no respeta al otro. Vamos a ver, en esta primera lectura, ustedes saben como siempre, ¿no? Hay distintos niveles de profundidad, distintas posibilidades de estudiar. En una primera lectura, el último caso es una persona que es malvada porque dice, bueno, no solo se queda con lo que es de él, ok, podríamos aceptarlo, podríamos entenderlo, sino que además de eso, se queda con lo que es del otro, ¿no? Que el otro no se lo regaló, ni se lo dio, ni se lo ofreció. Bueno, entonces, digamos, este es el esquema que plantea la Mishnah. Vamos a empezar a ver un poquitito de qué está hablando la Mishnah. Entonces, los comentaristas dicen, mira, esta es una Mishnah que habla, entre otras cosas, de distintos tipos de relación entre el hombre y, por ejemplo, su dinero. Y, en realidad, no se refiere exclusivamente a la actitud, a la visión que tiene la persona en relación al dinero y a la caridad, sino con un aspecto todavía mucho más abarcativo. La Mishnah está tratando de entender cómo se comporta la persona con todo lo que tiene, ¿no? Cómo actúa, por ejemplo, con su casa. Su casa es una casa abierta, es una casa, digamos, él tiene una actitud hospitalaria, él está dispuesto a ofrecerla, o su casa, el que entró una vez, nunca más volvió a pisar esas, digamos, esas baldosas. Entonces, la Mishnah está tratando de, porque dice, son distintos caracteres que vamos a encontrar en las personas, pero es muy importante que nos quede claro que no está hablando únicamente en relación al dinero, y tampoco está hablando únicamente en relación al dinero y a la caridad. Está hablando en relación a todo lo que la persona tiene, ¿no? Puede ser la casa, puede ser el auto. Hay gente que le puedes pedir cualquier cosa prestada, pero no le pidas el auto porque no te lo va a prestar, porque le molesta, porque, digamos, lo cuida, lo cuida más que, digamos, a un miembro de la familia. En fin, la Mishnah quiere ver qué es lo que pasa por la mente de la cabeza y hasta qué punto la persona está dispuesta a compartir. Creo que esa sería la palabra que atraviesa toda la Mishnah, a compartir lo que él tenga, pero lo que él tenga en todos los aspectos, en todas las, digamos, situaciones. Puede ser una herramienta, ¿no? Muchas veces creo que todos nos encontramos ante la necesidad de una herramienta y también vamos a encontrar gente con distintas actitudes. Hay gente que es muy generosa y está dispuesta a compartir y a prestar cualquier, digamos, herramienta, inclusive siendo esta una herramienta costosa. Hay gente que, digamos, no está dispuesta a prestar nada, nada de nada, y hay en el medio todos los grises que se les ocurra. A veces también está hablando, según algunos comentaristas, ni siquiera de cosas muy valiosas. A veces son utensilios. En nuestra generación, Baruch Hashem, cada uno en general tiene todo lo que necesita, pero en generaciones más, digamos, que nos precedieron. Era común que se compartiera algunos utensilios, inclusive básicos de cocina. Y también está hablando esta Mishnah, cuál es la actitud que la persona tiene, ¿no? Cuál es la actitud con lo que él, con las, digamos, con los recursos que él tenga y que esos recursos pueden ir desde un cucharón a un auto pasando por la casa misma y todo lo que está en el medio. Esto es lo que estamos tratando de ver, digamos, cuál es la característica de la persona. Entonces, y que es mucho más que ceder, porque a veces a alguien le puede pasar, no estamos estudiando, digamos, presencialmente, pero yo creo que si estuviéramos juntos, alguien hubiese saltado y hubiese dicho, bueno, hay gente que tal vez te va a prestar el auto, pero no el taladro, o al revés, hay otro que te va a prestar el taladro, pero no le pidas el auto. ¿Qué significa? Cada uno tiene su talón de Aquiles. Hay cosas que para cada uno significan algo distinto y tenemos una actitud distinta. Yo acá traje algunos ejemplos, pero tenemos que saber que esto no es lineal. A veces la persona puede tener una actitud, digamos, para con el prójimo frente a un bien o a un recurso y después puede tener una actitud muy distinta frente a otro recurso o a otro bien. Y eso también habla de que hay algo que todavía está jugando. O sea, no está el trabajo espiritual que la Mishná está invitando a que hagamos, no está todavía completo, porque si no, la actitud debería ser la misma en todo contexto, en todo lugar y con toda persona. Por lo menos para que sepamos el norte, desde ahora, hacia dónde apunta la Mishná. Hay una visión todavía un poquitito más, si se quiere, un poquitito más novedosa también. Hasta ahora estuvimos viendo, vamos a un resumen. Los caracteres que podemos encontrar en las personas, venimos tratando de entender que se refiere a cuál es la actitud, digamos, para compartir, hasta dónde uno está dispuesto a dar de lo que uno tenga en cualquier, digamos, valor en la escala que puede ir, como dijimos, de un cucharón a una casa. Y también cuánto uno está dispuesto a recibir, ¿no? Cuánto, porque muchas veces pensamos que el desafío es únicamente poder dar, pero a veces también el desafío es poder estar en modo receptor. A veces la actitud correcta en determinadas circunstancias es aceptar algo que el otro te da y no ser orgulloso y no ser, digamos, no tener demasiados pluritos y decir muchas gracias y aceptar algo que el otro te está ofreciendo y te está ofreciendo de corazón. Y no privar al otro también de que tenga esa alegría de que en esta oportunidad es él el que te pudo dar algo que a vos te venía bien. Entonces, hasta acá vimos por ese lado. Ahora vamos a ir un renglón más y también habla de algo más novedoso, que es inclusive con el conocimiento que tenemos. Esta misma Mishnah, entonces después, si quieren, al final la volvemos a leer, pero vamos a ver cómo cierra, digamos, tanto que la apliquemos a bienes materiales, a recursos materiales en toda la escala de, digamos, de colores que podamos encontrar, desde cosas tal vez insignificantes hasta cosas muy valiosas, pero también es aplicable con un recurso todavía mucho más escaso, que es el conocimiento. Hasta dónde la persona está dispuesta a compartir el conocimiento y hasta dónde la persona está dispuesta a recibir conocimiento. Eso también habla de una característica de la persona. La persona, cuanto más cerrada está, bueno, va a estar más convencido de que él es el que tiene la verdad, de que él es el que sabe y qué es lo que va a poder aprender el otro y qué es lo que le va a poder enseñar el otro. Y, en fin, a medida que la persona, como decimos siempre, se va refinando, debería estar más permeable y más accesible para también dar y recibir conocimiento. Entonces, en este primer enunciado, por lo menos entendimos que estamos buscando, o mejor dicho, que la Mishnah nos está proponiendo cuatro tipos de personalidad, cuatro tipos de actitudes frente a los recursos, digamos, ahora sí, materiales y o intelectuales, y cómo es la interacción de la persona frente a desafíos de compartir, dando o recibiendo todos esos recursos. Ahí empezamos a entender un poquitito de qué habla la Mishnah. Vamos a meternos de lleno. En principio empieza diciendo, mira, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Acá dice, mira, se terminó. Es todo mío, en realidad lo que está diciendo, ¿sabes qué? No, perdón, acá dice, no, perdón, perdón, me equivoqué. Acá dice, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Acá está cruzando, ¿no? O sea, es algo medio raro porque está diciendo, mira, vamos a intercambiar, vamos a intercambiar. Lo mío ahora es tuyo y lo tuyo es mío. Parece un chiste, ¿no? Todo depende también de quién es el otro. Pero si el otro es alguien, digamos, en igualdad de condiciones, en inferioridad de condiciones o en superioridad de condiciones, hablando del recurso que estemos, también depende cuán, digamos, honesto y cuán genuina es esta propuesta. Pero lo que pasa acá es que él está aparentemente interesado en que su compañero, cada vez que necesite, se le acerque y tenga provecho de sus pertenencias. Por eso le dice, mira, lo mío es tuyo. Cuando vos necesitas, me llamás y lo tenés. Vamos a los ejemplos que vimos hoy. Necesitas mi casa, la tenés. Necesitas mi taladro, lo tenés. La olla, el auto o que te explique algo. Vos lo necesitas, no te hagas problema. Me avisás y lo tenés. Entonces, de esta manera, cuando él también necesite, va a tener que pedirle. Entonces, él lo que está buscando acá es, más que nada, un vínculo como de socios. Como diciendo, asumimos el riesgo juntos y, bueno, tal vez un día te toca a vos darme, pero yo también estoy dispuesto a, en algún momento, también dar, ponerme en modo dador. Entonces, esto, digamos, es un poco fuerte porque la Mishnah lo llama que es un ignorante, ¿no? Y vemos que, por otro lado, tal vez no es tan grave lo que está diciendo. Mirá, a mí se me ocurrió cuando estaba preparando esto, un diálogo posible podría ser entre dos vecinos. Esos vecinos que dicen, mira, cualquier cosa que necesite, estoy acá al lado, contá conmigo para lo que sea. Y a veces termina pasando una suerte dinámica donde puede ser que un día uno le pida una cosa al otro y unos meses después se inviertan los roles. Y en un principio, no habría nada grave de todo esto. E insisto, los comentaristas preguntan, ¿pero por qué lo llaman que es un ignorante? ¿Por qué dice que es algo que está, digamos, que está, en definitiva, no le gusta a la Mishnah, esa actitud? Lo que dicen los comentaristas es que esta es una actitud para alguien, ¿sabés qué? Que sí que es un ignorante. ¿Sabés qué significa ignorante? Que es un principiante. Es ignorante porque él no sabe que hay un camino que es mucho más elevado, que es el camino de poder compartir, de dar algo sin esperar nada a cambio. Él acá lo que está tratando de sentar es un contexto, digamos, de libre comercio, de intercambio de recursos. Y mira, si yo necesito, te llamo, y si vos necesitas, me llamás, podés contar conmigo y yo puedo contar con vos. No está mal, no está mal, pero por otro lado es, mira, no entendiste nada lo que está diciendo la Mishnah, lo que dice cuando le dice que es un ignorante. No entendiste que hay maneras más elevadas de vincularse con el otro. Son maneras donde uno lo hace, digamos, sin tener grandes expectativas o sin esperar nada a cambio. O sea, tenemos que volver una vez más a repetir el concepto donde el nivel más elevado es aquel que está dispuesto a compartir todo lo que tiene, todo lo que sabe, todo lo que conoce, y sin esperar nada a cambio. Independientemente que del otro lado me venga, digamos, un ofrecimiento similar, o me venga unas gracias, o peor, ¿se acuerdan cómo estudiamos? O del otro lado me venga un cachetazo. Ni siquiera, no solo que no me dijo gracias, sino que también me agredió. Pero la persona tiene que estar dispuesta a hacer eso, pero no porque es tonto, ni porque es naiv, sino porque tienen que entender que todos los recursos y todos los, digamos, los recursos intelectuales y materiales que Hashem nos pone en el camino, nunca, nunca nos lo pone para que los usemos exclusivamente nosotros, sino justamente nos lo pone en el camino para que hagamos un uso que tenga un impacto social y que se beneficie más gente. Entonces, lo llama ignorantes porque todavía no entendió cómo funciona, todavía no entendió quién se lo dio, de dónde sacaron las cosas. Lo llama ignorantes porque él todavía se cree que es el artífice de lo que él tiene, o de lo que él consiguió, o de lo que él entendió. Entonces, como él se cree que es el artífice, él es el que decide si lo va a compartir o no, y entonces está dispuesto a ser, como dijimos antes, una zona de libre comercio. Dice, bueno, con vos está todo bien, si vos necesitas algo me lo pedís, y si yo necesito algo te lo pido. No terminó de entender, digamos, los desafíos que plantea el mundo espiritual en relación a los recursos materiales y a los recursos intelectuales que tenemos. La Torá pide siempre, digamos, ese concepto de compartir. Lo estudiamos en la perayá de la semana pasada, donde la perayá empieza diciendo, reé, dice, ve, mirá, pongo frente a ustedes, dice el pazúquen hebreo, reé, anojino tenlif nejem, dice, pongo frente a ustedes, y los comentaristas preguntan, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? Está hablando en singular, dice, mirá, y después dice, pongo frente a ustedes. Entonces, tendría que haber dicho, mirá, pongo frente a vos, no pongo frente a ustedes. Y sabemos que la Torá no se equivocó. Ese cambio, digamos, aparentemente, digamos, de persona, no es un error, no es un error de tipeo. Y explican los comentaristas, el Hatam Sofer explica, y dice, mirá, muchas veces vas a encontrar que el que ve algo, por ejemplo, una familia, ¿no? Hay veces hay uno que es el primero que empieza a ver, hay uno que es el primero que tiene esa, se le despierta esa chispita, y tiene esa motivación de crecimiento y de contacto espiritual. Pero la manera de estudiar ese versículo es que no pienses que porque fue uno solito el primero que lo empezó a ver, el primero que, digamos, se acercó y que entró en el sistema de Torah y Mitzvot, no pienses que eso es para que eso quede así, sino que a veces son, justamente, son disparadores. Empezó uno, empezó uno, pero el desafío de él es que el impacto de lo que él ve también afecte, por empezar, en su familia íntima, su familia ampliada, su círculo de amistades, y en fin. Y creo que todos nosotros conocemos gente que alguien de la familia empezó un día, digamos, acercarse un poquitito más en profundidad al judaísmo, ya sea comiendo kasher o prendiendo las velas de Shabbat o cumpliendo la mitzvah que sea, y después esa persona fue avanzando y al mismo tiempo fue, digamos, motivando y arrastrando en ese cambio a otros miembros de la familia que tal vez no fueron, digamos, de la partida en el momento inicial. Entonces, acá es lo mismo, acá dice, este lo llama un ignorante porque no entendió, no entendió que lo que él tiene, lo que él ve, lo que él conoce, lo que él sabe, es algo que no es solamente para él, es también como para los demás y que él tiene que hacer algo y que él tiene que hacer un trabajo con todo eso. Vamos a avanzar un poquitito y ¿qué dice después? Ahora sí viene, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Esta es la frase que yo usé para la convocatoria. Entonces, en realidad esto es algo que nos guste o no nos guste, está sumamente presente en la sociedad en la cual nosotros vivimos, ¿no? O sea, en el mundo occidental la gente vive así. Mira, esto es mío, yo con lo mío hago lo que quiero y lo tuyo hace lo que vos quieras y esto va para todo. Va con mi plata, con mi auto, con mi casa, con mi herramienta, con mi conocimiento, con mi tiempo, con lo que sea. Parecería esta frase famosa de cada uno en su casa y Dios es la de todos, todas esas frases que tienen que ver con que no me meto y no tengo nada que ver y no es mi jurisdicción. Entonces, insisto, por más que en el mundo secular es una actitud, digamos, muy aceptada y muy común en el mundo de la Torah, digamos, ahí vamos a ir viendo que hay problemas, ¿no? O sea, acá, lo primero que pasa acá es que esta persona, por un lado, no desea tener provecho del otro, entonces dice, mira, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, no quiero ningún tipo de interacción, no quiero ningún tipo de intercambio, no quiero deberte nada y no quiero, digamos, que vos tampoco me debas nada. ¿No? Entonces, es muy interesante porque acá existen dos calificaciones y son dos situaciones distintas, ¿no? Por primero, cuando se redacta la Mishnah, nos habla de alguien, parecería que está hablando que alguien que no desea causarle una pérdida al otro, pero él tampoco quiere sufrir una pérdida, ¿no? Entonces, mira, no quiero saber nada, no quiero ni el beneficio, ni quiero la pérdida, no quiero saber nada. Entonces dice, bueno, es una característica intermedia, intermedia porque, bueno, no quiero una cosa, no quiero la otra, estoy como a mitad de camino en el sentido de me aíslo, pero no quiero saber nada. Dice, hay otros dicen que en realidad se trata de una persona que evita ayudar al prójimo, aún en el caso en que eso no le signifique ninguna pérdida, ¿no? Por eso compara en su actitud con la de Sodoma, porque, digamos, hay gente que dice, mira, no quiero saber nada con el otro, aunque lo que el otro pudiera necesitar de mí, no significa que me va a resultar ni siquiera un esfuerzo o ni siquiera, digamos, dinero. Esto, si quieren, vamos a tratar de estudiarlo también, por ejemplo, en relación a recursos intelectuales. Entonces, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Como diciendo, mira, no quiero saber nada, no te quiero enseñar, no quiero perder el tiempo, no me preguntes, no quiero, digamos, esa es la actitud de Sodoma. La actitud de Sodoma, ¿saben cuál era? ¿Saben cuál era? Era, no me importás, no existís, no te registro, no me interesa nada que tenga que ver con vos. Esa es la actitud de Sodoma. Entonces, era una actitud de mucho individualismo, individualismo absoluto. Entonces, era, digamos, llevaba como consecuencia al aislamiento del semejante. La idea acá es no dar ni recibir. No quiero ningún tipo de, digamos, de punto de contacto. ¿Y cuál es el problema? El Raptorsky trae y dice, miren, acá el problema es que esto puede derivar en una sensación de autosuficiencia y de autoperfección. Entonces, voy a terminar sintiendo que no me falta nada, porque ahora creo que no me falta nada, y también me voy a convencer de que el otro no tiene nada bueno para darme. Y es terrible esta actitud. O sea, al principio puede sonar como algo muy común, pero cuando uno empieza a profundizar se da cuenta que es realmente terrible. O sea, uno no la quiere ni para nosotros, ni la queremos para nuestros hijos, ni la queremos para nuestra sociedad. Alguien que tiene una actitud de, digamos, de autoperfección y autosuficiencia y que piensa que del otro no va a recibir nada valioso ni nada piola y lo mejor que me puede pasar es mantenerme en el lado, bueno, ahí hay un problema y hay un problema serio. Entonces, esta persona pensando todo eso, él también se priva de recibir, dice, e incluso también se está privando de influir a su compañero, porque ayer pensó este mundo como un mundo, digamos, como una sociedad donde se arma un tejido en el cual todos interactuamos y en esa interacción nos beneficiamos todos. Puede ser que en algún momento alguien se beneficie más que otro, puede ser que alguien en un momento esté más en modo dador que receptor, pero a la larga los roles se van, digamos, se van rotando y se van complementando. Hoy le toca una alegría a una familia, entonces toda la comunidad acompaña a esa familia en esa alegría y el día de mañana le va a tocar a otra familia y la rotación se va a hacer y entonces ahora nos vamos a alegrar por otro y ahora el protagonista es otro y ahí está la interacción y en esa interacción y en esa forma como ayer dice en el mundo estamos todos en algún momento más dadores y en otro momento más receptores y está bien y no hay ningún problema con eso, no hay ningún problema con eso. Ahora, acá digamos está cortado de cuajo digamos toda esa posibilidad de interacción no quiero saber nada lo mío es mío y lo tuyo es tuyo no me molestes no me preguntes no me hinches no me pidas tampoco quiero recibir no quiero saber nada cierro la puerta y tiro la llave. Entonces vemos que acá dice que al principio parecería como que no es tan peyorativa ¿no? Dice que es una actitud intermedia común habitual es algo que lamentablemente está muy habitual ¿cuánta gente hay que vive en edificios donde nunca habló con un vecino nunca no tiene idea del otro porque como que vive en el mismo lugar a veces son vecinos de puerta pero no hay ningún tipo de interacción y yo no estoy diciendo que digamos que tengamos que ahora ir y socializar con vecinos etcétera etcétera pero el punto es hasta donde digamos me importa en algún punto ayudarlo estar en estar digamos en modo social y hasta donde prefiero no tener nada que ver con él pero recién la segunda parte de la Mishnah emite una opinión emite un juicio y lo compara con la gente de Sodoma entonces ¿qué es lo que está pasando acá? el el Rav Tversky en su libro trae mira nos guste o no nos guste dice él es la actitud más común que vamos a encontrar es la del aislamiento ¿no? o sea es algo que evidentemente así lo entiende él desde el punto de vista psiquiátrico donde él dice mira por un lado él no quiere tomar nada de los demás Y por otro lado, tampoco quiere compartir lo suyo con los otros El aislamiento tiene que ver con esa incapacidad de funcionar en ambas direcciones Pero mucha gente piensa que esto no es un crimen Entonces, bueno, él decide eso Él en definitiva no molesta a nadie Alguien podría pensar que esto es algo medio neutral, medio parve Y mira, él no molesta a nadie, él, ¿sabes qué? Está ahí aislado en su mundo Pero no pide ni da ni nada Y es un error que para mucha gente esa actitud termina siendo una opción viable Yo no tengo nada que ver, no sé quiénes son No les hablo, no me importan, no son parte de mi vida No tengo nada que ver Y bueno, es importante porque la mayoría de los comentaristas dicen Mira, es terrible eso Que no te importe lo que le pasa al otro Y no estar dispuesto a compartir algo que vos sabés y que vos tenés No tiene nada de bueno, no tiene nada de piola Esa actitud de aislamiento Hay veces, digamos, ser desconsiderado para con los demás También puede ser algo autodestructivo Y puede terminar causando el colapso de la sociedad Así como pasó en Sodoma Por eso, digamos, alguien puede decir Mira, yo no tengo nada que ver Y no quiero tener nada que ver Acá en esta imagen que estoy compartiendo en este momento en pantalla Hay una persona, digamos, tocando la guitarra Supuestamente a altas horas de la noche Una guitarra eléctrica haciendo ruido Y hay un vecino que no puede dormir Y alguien puede pensar Bueno, yo estoy tocando en mi departamento Y punto Pero termina Digamos, la misión nos está tratando de hacer entender Que no es lo mismo vivir en una sociedad Donde los demás son considerados O en un vecindario O en un edificio O en un barrio cerrado O en lo que sea O en una comunidad No es lo mismo vivir en un lugar Donde la gente es considerada Que vivir en un lugar Donde a la gente no le importa nada O sea, no es lo mismo Y que nadie piense Que eso no tiene un costo Y que no tiene un costo emocional Y que no tiene un costo social Por supuesto Todos, todos A medida que nos vamos aislando Todos perdemos Todos perdemos Porque en definitiva Como decíamos hace un rato Hashem diseñó un mundo Donde todos nos vamos nutriendo Todos nos vamos Inclusive motivando Por cosas que hacen otras personas Con las cuales interactuamos Y si esa interacción Se va, digamos Truncando Bueno Nos empiezan a faltar espacios Nos empiezan a faltar modelos Nos empiezan a faltar ejemplos Digamos Que nosotros podríamos estar Digamos Utilizándolos como Fuente de inspiración Entonces Una sociedad Es muy parecida A una sociedad Donde hay Digamos Esa desconsideración A flor de piel Tenemos que saber Que es una sociedad Que también es muy destructiva Donde en definitiva Nadie quiere vivir ahí Porque también Si vas a terminar viviendo ahí Tenés que hacerte Digamos De una caparazón O de una piel de elefante Donde ya no te importe nada Que tenga que ver con el otro Y ni siquiera que tenga que ver con vos Y tampoco es algo Una forma donde uno Digamos Aspiracionalmente Quiera vivir ahí Hay otro ejemplo también ¿No? Es eso de ser Estar aislado ¿No? Es esto donde Si la casa de mi vecino Lo alenu ¿No? Se está prendiendo fuego Y mi actitud Termina haciendo ¿Sabes qué? Bueno El problema de él ¿Yo qué tengo que ver? Si le está prendiendo fuego Que lo resuelve él Es obvio Que también estamos poniendo en riesgo Nuestra propia casa Porque vos Si soy el vecino Y estoy al lado Bueno Se le está quemando la casa a él Pero ¿Es verdad que a él solo? No No funciona así Así como pasa en el mundo material Pasa en el mundo espiritual Hay cosas Que tienen Una Digamos Se manifiestan En un lugar Pero el impacto Puede ser en espacios Inclusive Mucho más Remotos No pienses que El impacto es solamente ahí El impacto De De las ruedas Desinfladas De estar pintando Luchado El impacto De que a nadie le importa nada El impacto De que De que De que no le importa a nadie Todo eso También va siendo Una carga Donde terminamos viviendo En una sociedad Donde en definitiva Nadie quiere vivir Nadie quiere vivir En ese contexto Entonces No hay No hay Las personas No fuimos diseñadas Para Para estar aisladas Por eso creo que Sufrimos tanto la pandemia No fuimos diseñados Para eso No No fuimos Tampoco ningún país Ninguna nación Fue diseñada Para estar Absolutamente Aislada No Digamos Sin Interacción Con otros Y Las pandemias Siempre Empezaron En un lugar Remoto Y después Digamos Se termina Haciendo Más Masivo Y ahí vemos Como El efecto Global Existe Y no es de ahora De la historia De la humanidad Siempre hubo algo Que empezó En un lugar Y se terminó Digamos Propagando Llegando A lugares Absolutamente Alejados Del origen Entonces Ahí empezamos A entender Como hay cosas Que van afectando Simultáneamente Entonces Cuando Antes Nos demos cuenta Dicen los comentaristas De la importancia Y de la interdependencia Que tenemos Entre las personas Y que somos seres sociales Y cuanto antes Descartemos La actitud De aislamiento Pero no Por altruismo Hasta ahora No estamos hablando De una actitud Así Digamos Espiritualmente elevada Sino simplemente Por una Digamos Una motivación De autosupervivencia Como sociedad Tenemos que entender Que no funcionamos Aislados No está bueno No está bueno No le hace bien A nadie Digamos El otro Me está privando A mí Y yo estoy privando Al otro No está bueno Hay cosas Que el otro Tiene Y yo necesito Y hay cosas Que yo tengo Y el otro Necesita Entonces Digamos La millón Lo que está hablando Es del hecho Lamentable De que la mayoría De la gente No quiere reconocer La realidad De esta interdependencia Y que Creen que pueden estar Seguros En el marco De sus propios límites En su contexto En su zona de confort Digamos En su casa En su oficina En su empresa En su country O en todo ese combo Y dice Mira pero No me hinches No me molestes No quiero interactuar No quiero tener nada De acabar con vos La mala noticia Es que eso es una ilusión Eso es una ilusión Es una actitud Es una actitud Fea Pero en definitiva Es una ilusión Porque en definitiva Todos nos necesitamos A todos Y todos Necesitamos En Digamos En todo contexto Y no piensas Que nos necesitamos Solamente En contextos difíciles Nos necesitamos Hasta en las alegrías Hasta en las alegrías Porque Si yo tengo Una alegría En mi familia Y Este es un error Que Habitualmente cometemos Supongamos Que una persona Tiene una alegría Y hace una fiesta Solemos pensar Que el Gesed Que el acto De bondad Lo hizo el dueño De la fiesta Para con sus invitados Entonces De alguna manera Él está asumiendo Digamos La organización De la fiesta Y pagando Los 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 Costos De organizar Esa fiesta Y entonces Muchas veces Podríamos Erradamente Pensar Que la bondad Vino Digamos De manos Del anfitrión De la fiesta Bueno La mala noticia O la buena noticia Si se quiere La buena noticia Es que en realidad Hay mucho más Bondad Mucho más Gesed Del lado De los invitados Que del lado Del anfitrión Si bien el anfitrión Está siendo generoso Y nos está invitando A una fiesta Por el otro lado Esa fiesta No existe Si no van los invitados Esa fiesta Puede ser un velatorio Si no están los invitados Ahí Entonces Vemos que Hasta para Compartir una alegría Hace falta La interacción Con las demás personas Porque si no Esa alegría No termina siendo completa Uno tiene ahora Una alegría Pero está solito En el salón Porque no le vino nadie ¿Quién quiere una situación así? Entonces vamos a avanzar Un poquito más Y decíamos Avancemos Dice Lo mío es tuyo Y lo tuyo es mío ¿Qué está haciendo acá? Está Aparentemente Está Aboliendo El concepto De propiedad privada ¿No? Mirá Nada de nadie Porque lo mío es tuyo Y lo tuyo es mío Ahora cruzamos ¿No? Esto también es un indicativo De ignorancia Estamos repasando ¿No? Porque Es como una ilusión Como lo fue El comunismo Y vimos que no existe eso No existe eso Perdón Mucha gente Piensa Que no hay manera De eliminar A los pobres del mundo Y la Torah Habla Que no habrá pobres Entre ustedes Dice ahí En Debarim En el capítulo 15 Versículo 4 Entonces Y por otro lado Fíjense En el versículo 11 Dice Y no dejarán de existir Pobres sobre la tierra Entonces ¿Cómo queda esto? ¿Van a seguir habiendo pobres O no van a haber más pobres? Y Rashid viene Y reconcilia dos cosas Dice Mira La ausencia de los pobres No la vas a encontrar O sea La falta de pobres Por decisiones políticas Sino Como consecuencia De la bendición de Hashem Y esa bendición de Hashem Va a llegar Cuando las personas vivamos De acuerdo A las leyes Como venimos estudiando Hace algunas semanas De acuerdo a las leyes De la Torá Y a la ecología espiritual Que esas leyes De la Torá proponen Entonces No pienses que La solución Del problema De la pobreza En el mundo Va a venir Digamos De manos De un político Porque no viene Por ese lado La solución La solución Va a venir Cuando encontremos Digamos Nos encontremos En sociedades Donde vivamos Con principios espirituales Eternos Y los honremos Y los respetemos Y los entendamos Y por lo menos Sepamos cuál es el norte A donde debemos aspirar Entonces Si vemos Cuando dice después Lo mío es tuyo Y lo tuyo es tuyo ¿No? Esto es una persona Piadosa Estudiamos Lo dijimos Un ratito ¿Por qué? Porque bueno Él se despoja de todo Dice Mira Todo lo que yo tengo A mi alcance Material Espiritualmente Intelectualmente Lo pongo a tu disposición Y no hace falta Que me des nada No hace falta Que me des nada No, 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 no No, no No quiero nada a cambio En un principio Parece como algo Digamos Muy elevado Pero Fíjense Que de acuerdo A la lajá Qué interesante Que no haría falta Entregar Todo lo que uno tiene Cuando Mismo que él dice Que lo mío es tuyo No se refiere al 100% ¿Por qué? Porque hay una lajá Hay una ley Dentro del código De leyes judío Que dice que bueno Hay como un límite A lo que la persona Digamos Debería aspirar Como máximo A repartir De las ganancias Que él tiene Es decir Que ese límite Es el 25% Es decir Si la persona En lugar del diezmo En lugar del 10% Quiere dar más Bueno En un principio Hay una lajá Una ley En el código De leyes judío Que establece Que está bien Que dé más Pero no más Del 25% Digamos Y eso tiene que ver Con que bueno La idea es que la persona Entre comillas No despilfarre Sus ingresos No sea cosa Que después termine Dependiendo De la beneficiencia O de lo que Lo terminen Ayudando otras personas Igual hay un dato Que dice Que en esta generación Donde Baruj Hashem La mayoría de las personas Tenemos mucho más Recursos De todo De lo que necesitamos Ese 25% Ya no corre ¿Qué significa? Vivimos en una generación Donde hay Mucha riqueza Donde hay mucha abundancia En términos generales Por supuesto Que hay excepciones Pero en términos generales En cada casa Hay mucho más De todo Lo que en esa casa Hace falta Hay más cubiertos Baruj Hashem Hay más comida Hay más ropa Hay más sábanas Hay más decoración Hay más De lo que De lo que hubiera sido Digamos El 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 necesario ¿No? Es como que Vivimos en una abundancia Todos tenemos No sé Muchas más corbatas De las que necesitaríamos Muchos más pantalones Muchos más zapatos Muchos más cinturones Muchos más ollas Muchos más platos Muchos más comida Mucha más variedad Tenemos Digamos De todo En un nivel De De abundancia Que no es el nivel Digamos Que 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 estableció el Suhanaruj Entonces Lo que está diciendo es Por un lado El Suhanaruj Dice Como norte No No despilfarres Entre comillas Más del 25% Porque puedes llegar A terminar dependiendo Y por otro lado Te dice Mira Eso ya no cuenta Porque hay tanta abundancia Y la persona tiene Recursos para Digamos Subsistir De una manera Tan Tan holgada Que ese Que ese límite No tiene Esto estoy tratando De explicar Para entender Que cuando dice Lo mío es tuyo No significa Que es el 100% De lo mío Significa que Él está dispuesto A compartir Pero no es el 100% Entonces Estamos acá Frente a la antítesis De la codicia Acá es el espíritu De compartir En su máxima expresión No importa Que el alajá Le pone un límite Pero la persona Acá está dispuesta A compartir La persona dice No, no tengo problema Lo que sea Contá conmigo Lo que tiene Por un lado De bueno También Tiene un lado Que es malo Que él No demuestra Que está dispuesto También a recibir Y acabamos de estudiar Que en el programa divino Hay un concepto De la interdependencia Porque fíjate En el lugar del otro El receptor Si está sano Digamos Emocionalmente hablando No debería sentirse cómodo Estando siempre En modo receptor O sea Una persona Que está espiritualmente Y emocionalmente sana No puede sentirse cómoda Estando recibiendo Todo el tiempo En un momento Va a decir Pará Yo también quiero dar Yo no quiero ser receptor Y nadie quiere Una relación así Piensen Sáquenlo un poco De este contexto Y piensenlo En una relación A veces de amistad Donde hay una persona De los dos Que es el único Que mantiene el vínculo ¿No vieron que a veces Pasa eso Que hay Hay uno Es el que llama Siempre por teléfono Es el que levanta el teléfono O el que manda los mensajitos Para las fiestas O para los cumpleaños Entonces hay uno Que nunca se acuerda de nada Nunca puede nada Porque él está muy ocupado Y hay otro Que es el que hace Todo el esfuerzo Por mantener Esa relación viva Bueno La realidad De las cosas Es que En algún momento El que nunca hace el esfuerzo Debería Despertársele Un poquito El bichito De que esto sea algo Digamos Mutuo Donde Bueno Una vez me llamas vos Y otra vez te llamo yo Y estamos en contacto Y estamos contentos los dos Ahora Si siempre Para que la relación Se mantenga El Digamos El esfuerzo El movimiento Lo tiene que hacer Una de las personas Bueno Ahí Claramente Hay una relación Que no está Que no está Muy pareja Y que no está buena Entonces Acá estamos Digamos Con la idea De compartir Entonces Vamos a Vamos a repasar Las opciones Que nos queda la Mishnah Que nos deja la Mishnah Nos dice Hay malvados Hay ignorantes Hay aislados Y hay piadosos Evidentemente Si tenemos que elegir De estas De estas cuatro opciones Nos queda bien clarito Cuál es la Si tenemos que elegir A ver ¿Cómo quisieras Que sea tu hijo O tu marido O tu esposa? Malvada Ignorante Aislada Piadosa Y bueno No hay No hay mucho Para pensar Evidentemente La opción Clara Y notoria Es la de Convertirse En una persona Piadosa Y es ahí A donde debemos Apuntar Es el que puede decir Lo mío es tuyo Y lo tuyo Es tuyo Sin que eso Signifique Dar el 100% Y sin que Signifique Digamos No querer Recibir del otro Porque la manera No es tan implícito acá Pero la manera elevada De aplicar esto Es decir Mira Lo tuyo es tuyo Pero yo también Estoy dispuesto a recibirlo Lo que te estoy diciendo Es no te lo voy a exigir Si te nace de vos Si viene Estoy dispuesto a recibirlo Pero no me debes nada No hay cuentas No estamos acá Compensando nada Yo quiero compartir con ustedes Digamos Una lectura De esta misma misión Una aproximación Absolutamente Distinta Hasta ahora Creo que fuimos Una dirección Y me parece que Baruj Hashem La pudimos entender Y que Es clara Ahora Hay otra manera De estudiarla El mismo texto Este texto Lo propone El Magid de Kosnich Que él aporta Una Interpretación novedosa Porque Él dice Mira La mayoría de la gente Considera A las distintas actividades Que hace Como compartimientos Estancos La persona Es una Por ejemplo Adentro del templo Cuando se pone El tefilín Y es otra Cuando está Interactuando En el mundo De los negocios Son dos cosas Son dos cosas Distintas Yo estoy Ahora en un lugar Entonces Ahora estoy En modo Religioso En modo Templo Ahora soy Un tzadik Entonces Ahora Estoy serio Estoy así Estoy así Estoy así Respetuoso Con el compañero Con el rabino Con el vecino Con todo el mundo Perfecto Ahora ¿Qué pasa? Cuando salgo de ahí Voy a la oficina E interactúo Digamos La pregunta es Si interactúo Con el mismo nivel De seriedad De elevación De responsabilidad Que supuestamente Lo hice en el templo O ahora soy Un tiro al aire En definitiva Esta es Esta es Digamos Este es el gran desafío El gran desafío Es cuánto De espiritualidad Que vivimos Que experimentamos En un contexto De espiritualidad Que puede ser En la clase de Torah Que puede ser Un momento de estudio Que puede ser El templo mismo Que puede ser Un viaje a Israel Por ejemplo Cuánto de esa espiritualidad Nosotros después Dejamos Que tiña El resto De las actividades Mundanas Que todos hacemos O sea Que van Desde hacer Negocios A algo Absolutamente Rutinario Como puede ser Comer O como puede ser Dormir En definitiva Todos comemos Y todos dormimos Y también Todos vamos En momentos Tenemos espacios Donde vamos E interactuamos En el mundo espiritual Y también tenemos Momentos En donde estamos En el mundo material Y acá Esta es La Digamos La forma de estudiar De otra manera Esta Mishnah ¿Qué es lo que está diciendo? Dice Mira Hay una actitud Que es una actitud Aspiracional Que es Que todo lo que yo hago Mismo en el mundo material Como puede ser Dormir Plácidamente O puede ser Comer Lo hago Porque necesito dormir Lo hago Porque tengo hambre Y tengo que comer Pero también Pero también lo hago Buscándole dar Una impronta espiritual Para cargar fuerzas Y estar bien Para después poder Hacer Digamos Mitzvot O para después Poder Seguir estudiando Con fuerza Y entusiasmo Y poder retener Entonces La idea es Que todo lo que hacemos Todo lo que hacemos En el mundo inclusive Material En el mundo De la interacción material Ya no espiritualmente También le podemos dar Una impronta espiritual ¿Se acuerdan Que una vez estudiamos Perdón Yo siempre doy el mismo ejemplo Una persona Puede ir a comprarse una mesa Y se puede comprar La mesa que le guste ¿No? Y le puede gustar La de madera La de mármol La de vidrio La que te guste Pero también Además de que le guste Él puede decir Bueno Yo quiero que en esta mesa No sé Recibir invitados en Shabbat Que se digan palabras de Torah Que sea un espacio de encuentro Para la familia Entonces ahora vemos Que la mesa que está comprando Es la misma Tiene las mismas cuatro patas Y la misma tapa de vidrio arriba Pero él ya le está dando Una impronta espiritual Totalmente distinta Ya no es solamente El vidrio y las patas Ahora Es un punto de encuentro Y un punto de acercamiento Con los demás Y con Hashem Entonces Esta es Digamos Lo que La lectura Que propone El Hasidut Digamos De esta misma Mishnah ¿Qué es lo que está diciendo? Cuando él dice Mira Cuando él habla de lo mío Y lo tuyo No está hablando Digamos En términos Posesivos Está hablando En términos De La actividad Que tiene que ver Con el hombre Y la actividad Que tiene que ver Con Hashem Y estudia toda la Mishnah De esa manera ¿Qué significa? Cuando dice Lo mío es tuyo Y lo tuyo es mío Dice Es un ignorante Porque él es como Que si estuviera parado Frente a Hashem Y le dice Mira Vos no manejas el mundo ¿Sabes qué? Lo mío es tuyo ¿Qué significa? Vos manejá Mi negocio Vos manejá Mis desafíos Vos manejá Mis cosas Vas a mejorar Y lo tuyo Es mío Y yo me voy a ocupar Digamos De 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 todo lo que Supuestamente Se ocupa Hashem ¿No? Como estudiamos siempre Hashem Por ejemplo Determina En Rosh Hashanah En los recursos Materiales Que va a tener la persona Para el año entrante Entonces ahora él dice No De eso me ocupo yo No se ocupa más Hashem Lo tuyo Ahora es mío Y lo mío Es tuyo Es decir A mí me tocaría Hacer el trabajo De refinamiento espiritual Y yo vengo y digo No, no Yo no lo quiero hacer Sabés que Hashem Hacelo vos Y al revés Yo debería interactuar En un mundo material Entendiendo Que Hashem Está manejando el mundo Y que a cada uno Le da los recursos De acuerdo a los desafíos Que tiene Y a las misiones Que tiene que cumplir Y ahora dice No, no Y lo tuyo Es mío Yo me voy a ocupar Ahora De manejar Esos negocios Y yo me voy a ocupar De definir Qué es lo que necesito Y voy a terminar Estableciendo Los logros Entonces Por eso lo llamo Un ignorante Lo llamo Un ignorante El que dice Lo mío es tuyo Lo tuyo es mío Ahora De otro punto de vista Él está diciendo Lo mío Y lo tuyo En relación Al trabajo Espiritual Que debería ser La persona Y en relación Al trabajo Digamos De bendición Que Hashem Nos asigna A cada uno De nosotros Para el año entrante Entonces Él no entendió Un concepto básico ¿No? Él está Él está confundiendo Las prioridades Él está confundiendo Cuáles son los desafíos De él Y cuáles son las cosas Por las cuales Él va a ser evaluado Esto es lo mismo De una persona Que trabaja en una empresa Y uno de los Digamos De los Principios básicos Como para que esa persona Por lo menos Rinda Es que la persona Sepa Por qué la van a evaluar Digamos ¿Qué es lo que están Teniendo en cuenta Para Calificar ese trabajo? Si lo hizo bien Y si lo hizo mal Digamos ¿Qué es lo que se espera De él? Y si la persona No sabe Al final y al cabo Puede ser que se esté Entreteniendo todo el tiempo En algo que En definitiva No es para nada Importante Para su jefe Y al final El jefe Lo está evaluando Por algo que Él nunca se enteró Y entonces Lo terminan echando En definitiva En el mundo espiritual Pasa lo mismo La persona tiene que saber Por qué va a ser evaluada Cuáles son los desafíos Que él tiene que pasar Y cuáles son los que Tiene que hacer él Y que no los puede hacer Ningún otro Y el ignorante Es el que dice Sacame esos desafíos ¿Sabes qué? Los míos son tuyos Y los tuyos son míos Dejame a mí Que yo decida Cuántos recursos Va a tener cada uno Y yo voy a decidir Cuántos recursos Para mí Y para mi familia Y vos ocupate De todo el refinamiento espiritual Que me debería estar ocupando yo Esa es Digamos La lectura Digamos Hipócrita Que no le interesa Para nada La voluntad de Hashem En todo lo que él hace Está centrado en sí mismo Está calculado Está medido Está digamos Absolutamente sesgado E interesado Él termina diciendo Mira Lo mío es mío Y lo tuyo es mío ¿Qué significa? Si hago las mitzvot Las voy a hacer Porque me representan Un beneficio Me representan Una ventaja Un reconocimiento Un aplauso Una plaqueta Que me pongan Mi nombre En algún lugar Si hago algo Lo hago por eso Pero no lo hago Digamos Con ninguna motivación Realmente elevada Y vemos de acá De esta Mishná Lo que en definitiva Están Creo que compartiendo Los sabios Es justamente Que Si Que si Queremos aspirar A ser Hasidim Si queremos Aspirar Digamos A ser personas Piadosas Por lo menos Tenemos que entender Cuál es la dinámica Cómo funciona Cuáles son las cosas Así como Aspiracionales Y de ahí Digamos A partir de ahí Empezar a construirnos Esta Mishná Nos está diciendo Mira Ubicate En el que sea Sé honesto Por lo menos Sé honesto Con vos mismo Fíjate en cuál estás Lo más probable Es que sea algo dinámico En algunos momentos O contextos Estemos En un modo más Generoso Que otro Pero no importa En tanto y en cuanto Sea algo Digamos que lo hagas Y lo hagas con honestidad Sabelo Que también es dinámico Y podés ir pasando De grado Y tenés que saber Digamos Cuáles son las posiciones Las posiciones aspiracionales Las posiciones más elevadas Son aquellas en donde La persona Está dispuesta A compartir Todo lo que tiene En el mundo material En el mundo espiritual Y en el mundo intelectual Sin esperar Nada a cambio Sin esperar El reconocimiento Sin esperar El aplauso Sin esperar Digamos La compensación De la otra parte Y al mismo tiempo Estando dispuesta Si fuera el caso También a recibir Sin crearse Que él es Autosuficiente Y que él Digamos Elige Solamente Quedarse en modo dador Y nunca en receptor Porque ese tampoco Es el esquema Con el cual Hashem Pensó esta sociedad Bueno Muchas gracias a todos Por escucharme Yo hasta acá Quise compartir Sin ningún comentario Estoy acá Abierto Para Para